Rolly Play es el primer juego diseñado para niños pequeños. Aprende todos los patrones de juego, fortalece los lazos y anima a los más pequeños a aprender mientras se divierten con Rolly Play. Este juego está diseñado para que los padres jueguen con sus hijos. Es apropiado para niños a partir de 18 meses, proporcionando importantes nexos de unión y confianza, mientras fomenta la creatividad, el aprendizaje y habilidades motoras. ¿Cómo jugar? Haga rodar el cubo de peluche para seleccionar el color de la tarjeta. Lee la tarjeta en voz alta y pídale la acción requerida hasta que esté listo para empezar de nuevo. Hay un total de 48 tarjetas de actividades que cubren 6 categorías, como acciones, colores, animales, sonidos, contar y partes del cuerpo. Rodando el cubo obtendrás un sinfín de diversión y aprendizaje. El juego viene con un cubo de peluche con un práctico bolsillo de almacenamiento para guardar todas las tarjetas. Disfruta de horas de diversión con Rolly Play de ThinkFan. Descubre muchos más juegos educativos en hipergol.com Descubre la alegría de aprender y compartir momentos inolvidables con tu pequeño, mientras estimula su desarrollo y creatividad con Rolly Play, el juego perfecto para crecer juntos.